Hola que tal amigos como están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy Y bien amigos en este video les voy a dar el precio en que me salió realizar el nuevo terrario para mi iguana verde Pero primero vamos a limpiar el terrario de mi iguana verde porque como pueden observar Está hecho un desmadre ahí dentro Aquí anda El buen Rex Y vamos a limpiar su terrario y le vamos a dar de comer ¡Suscríbete! 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 Amigos se acaba de hacer Del baño mi guana verde Y como observaron hace rato Le quité el papel Y ya casi mancha otra vez La madera, es que se hace fea Por eso nada más Le puse un papel Aquí está su caquita Por eso le puse el papel Para que cayera ahí Ahorita se lo limpio Y listo amigos, ya le acabo de cambiar el papel En el que se había cagado Y ahora nada más falta meterle el papel Estraza que lo ocupo como sustrato Así que sin más ni menos Sigan viendo este video ¿Verdad? ¿Verdad? Bien ¿Verdad? sustrato y lo voy a pues a reforzar con agua para que sea como tipo pegamento y ya aquí yo ya tengo su alimento como pueden ver y le voy a meter pues vitaminas también porque es muy importante yo tengo estas son Iwana Bits pueden observar y también tengo unas de bolita fíjense las muestro ah no estas son las Iwana Bits esas no se que sean fíjense las encima otra vez Warplay no se que sean para que vean creo que estas las venden en todos los veterinarios las veterinarias y sus Iwana Bits les suelo meter de las dos pero estas se remojan y también las otras así que vamos a remojárselas déjenme ahora déjenme les pongo el plato más para acá más o menos ahí así que vamos a meterle las bolitas Bits las Iwana Bits ahorita nada más por hoy le voy a dar calabaza porque se me olvidó comprar pues más fruta y verdura lo que le encanta más a mi Iwana es pues la la verdura la fruta no la suelo comer mucho pero a la vez le doy manzana ahí está y se las vamos a remojar como ya se los había comentado nomás donde está la la vitamina ahí está y ahora sí vamos a ofrecérselas darle de comer a nuestra Iwana y como pueden observar ahí ya mi Iwana está comiendo y como les comentaba pues sí le gusta demasiado la verdura pero más la flor de calabaza ven aquí dejó un rastro de muda está en una de piel y y también le voy a cambiar el agua a mi pitón bola ahorita les digo sobre los de lo que me costó el terrario así que no se preocupen ahorita les voy a decir cuánto me costó realizar el nuevo el nuevo terrario de mi Iwana verde pero mientras también vamos a limpiarle el agua a mi pitón bola y que por cierto está en muda de piel déjenselas muestro está por aquí no la quiero molestar tanto vamos a prender el flash ahí está amigos pero se las voy a enseñar ahí está amigos su tono de piel todo gris sus ojos también ya está bien grandote este muchachón a comparación de que me llegó bien chiquitito hay que tener cuidado listo y ahora sí vamos a limpiarle el agua porque vean está bien sucia chiquitito 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 bien amigos aquí está ya su agua limpia vamos a abrirle a su terrario vamos a colocársela aquí para que se como está en muda y también le vamos a rociar su terrario al 80-90% cuando su serpiente está en muda debes de aumentarle más o menos a ese porcentaje también por dentro y ahora sí amigos respecto al terrario algunas personas me estuvieron mandando mensaje por instagram incluso me escribieron en los comentarios en el vídeo anterior sobre realizando el nuevo terrario de iguana pues la mayoría de personas me comentó que cuánto me salió ese terrario o me estuvieron mandando un mensaje por instagram así que ahorita les voy a decir el precio que me salió el terrario te va a costar menos si lo haces por tu cuenta si lo mandas a hacer te lo van a cobrar más caro porque lo digo porque yo lo mandé a hacer con un tío y me cobraba mil pesos incluso con las medidas más pequeñas así que si tú lo logras hacer con algún como se podría decir con algún familiar un tío en este caso yo hice con mi tío este terrario que la verdad sí se arricó él es el que me ayudó a revisar todo y como pueden observar y por dentro también se le arricó pueden ver aquí arriba le voy a poner un techo bueno me escribí me entendieron mal más bien les voy a poner un orificio en el cual ahí va a llevar la campana con el foco y de los troncos yo ya los tengo tengo uno en el terrario donde las suelo sacar al sol y en su terrario que tiene los dos grandes así que se lo voy a colocar y también chance y le meto un una cosa más una madera larga para que simule un tronco y no recuerdo muy bien los precios que me salieron por ejemplo estas no recuerdo muy bien el precio la malla la malla creo que me salió en 60 70 pesos y la verdad que sí está reforzada esta me salió en 10 pesos creo creo que 12 estas me salieron en bueno para no hacerse las alarga este tipo de madera debe de ser sellada para que no para que cuando a la hora de humedecer o rociar su terrario pues no se haga feo la madera como ya lo había comentado un suscriptor aquí en el canal en el vídeo anterior también voy a leer algunas preguntas que me hicieron y respondérselas en este vídeo así que el terrario para no hacerse la de larga y comentarles el precio por precio por precio me salió en 600 póngale que 900 o 1000 pesos ya con todo porque en si la madera me salió en 600 pesos 600 700 no recuerdo muy bien tengo más muy mala memoria amigos discútenme pero sí si lo mandas a hacer te va a cobrar el que te lo va a hacer más caro y si lo haces por tu cuenta ya compras los materiales pues se puede decir que solo y que te ayude algún familiar como en este caso me ayudó a mi tío en realizar este terrario como ya se los había comentado pues te va a salir muchísimo más barato y mejor porque vean la verdad si se arrifó la primera vez que me hace un terrario así la neta si vale la pena ya me había comentado que lo pintara pero no sé si pintarlo amigos no sé que ustedes piensen pintarlo es para dar ya decoración y todo eso en lo personal yo no quisiera pues pintarlo pero yo digo que así se ve mejor bueno se ve bien no se ve tan mal y ya por dentro pues ponerle su papel estraza sus tronquitos y ya lo voy a barnizar o no sé cómo se le llama eso de que le echan no sé qué para que no sé cuando lo mojan no se haga feo la madera voy a investigar y si lo investigo en el próximo vídeo se los diré y en el próximo vídeo ya les estaré pues metiendo accesorios ya estaría arreglando muy bien el terrario así que estén al pendientes y si amigos como les estaba comentando el terrario me salió en 800 o 900 pesos aproximadamente y no sé si recuerdan que un tío me lo dejaba en mil pesos era un tío que vivía aquí por en la esquina o sea si me lo dejaba bastante carito pero con las medidas más pequeñas chéper y conocí a ellos y con las medidas más pequeñas así que pues si lo bueno que le comenté a mi tío sobre el terrario porque la verdad que si se la rifó si está viendo este vídeo te agradezco un buen tío gracias te rifaste con este terrario está muy pero muy cool y bien amigos como les estaba comentando vamos a leer algunos comentarios que me dejaron en el anterior vídeo que fue en el nuevo terrario para mi guana verde que es este anuncios vamos a leer los comentarios de ese vídeo de nuevo terrario para mi guana verde y el último comentario fue más reciente dice bro yo te sigo desde 30 suscriptores sigue así muchísimas gracias Ulises el flaco Hernández sube un vídeo de cómo quedó por supuesto ya estarán viendo este vídeo no sé por qué se me traba vamos a cerrar otra vez la aplicación de YouTube ya otro comentario dice reptiles vlogs muy bien hecho tu terrario la iguana va a estar muy feliz ahí bro muchísimas gracias claro que sí va a estar pues el terrario ya no más amplio mucho animales muy bien ahora me mete focos troncos plantas artificiales sustrato etcétera por supuesto exótico colección me está quedando súper bien bro muchísimas gracias Sam bro te quedó súper el terrario bro salúdame porfa eres muy cool muy cool un saludo para Sam bravo espero que estés viendo este vídeo Luis García el mío lo quiero hacer de un metro por dos de largo y de ancho de 80 excelente cuánto te salió el terrario como les comentaba entre 800 y 900 pesos aproximadamente pónganle que mil pesos ya con los troncos ahí está chido amigo una pregunta ¿cuándo te costó? yo quiero una para mis iguanas yo le puse que mil pesos o sea es un aproximado aproximado Goku 20 qué buen vídeo y muy buen terrario muchísimas gracias Rodrigo de Jesús a los dos mil ¿qué? a los dos mil doscientos suscriptores y te compras la iguana azul no sé amigos no sé si comprármela va yo me llego más tarea para esta cuarentena buen vídeo un saludo para Sildeli y Barra pues eso a ver qué es Sam Hill suerte buen vídeo muchísimas gracias les mando un gran saludo a todos a los que comentaron en ese vídeo ya tiene 77 likes conmigo 78 ya somos dos mil cincuenta suscriptores de verdad muchísimas muchísimas gracias amigos por el apoyo y eso sería todo amigos espero que les haya gustado este vídeo si es que te gustó regálame un bonito like y déjamelo saber en los comentarios espero de verdad que te haya gustado muchísimo este vídeo como ya te lo había comentado y así que sin más que decir nos vemos en un próximo vídeo bye chau 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 ¡Gracias!